Estamos empezando una nueva mañana en Cooperativa, encontrándonos con personajes entretenidos, interesantes. Hoy vamos a conversar con la princesa de los sueños. Esa misma. Ah, Yume Hime. Esa soy yo, la princesa de los sueños. Ah, la transformista de The Switch, o el transformista de The Switch. Su nombre es Pablo Poulin. Sí. Y vino así, con todo, después del proceso de transformarse, a través de streaming lo pueden ver, pero quienes no están mirando, les describo peluca turquesa, pestañas larguísimas, hiper marquillado, con un vestido lleno de mariposas arriba, la boca preciosa. A ver los zapatos. Levante la pantalla. ¡Oh, qué lindo! Y las medias, las panties. ¡Oh, guau! Súper recontra sexy. Bueno, pero él no es el único. También está con nosotros Andrés Saez, conocido también como Laura Bell. Él vino sin transformarse. Para que podamos ver justamente la diferencia, ¿no es cierto? Este programa de Switch que le está yendo fantástico en materia de rating. Así es. Y que también ha generado, ha tenido muy buenas críticas, ¿ah? Por lo que aporta, por atreverse, en fin. Ahora, primero, pregunta básica. ¿Qué es ser transformista? Andrés. El transformismo es un arte en donde un hombre, que es, claramente, puedes tener cualquier tipo de profesión durante el día, en la noche, con una finalidad artística, toma el papel de una mujer para hacerlo en un escenario. ¿Según tú? Yo estoy igual un poco, estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo Andrés Laura Bell. Pero igual yo creo que el arte del transformismo ahora se está abriendo y va mucho más allá de solamente los hombres que de día son hombres y que de noche son mujeres. Sino que es una expresión artística donde un hombre crea un personaje de mujer. A veces son mujeres que crean personajes de mujeres exageradas y que finalmente puede ahora estar de día, de noche, en un video, ahora en la radio. Entonces nos podemos abrir a todas las posibilidades que genera este arte, ya no solamente de noche oculto en las discotecas. Y de hecho también hay drag kings, que son mujeres que se visten de hombres también con finalidades artísticas. Pero Andrés, ¿tú eres mujer o hombre? No, yo soy hombre. Soy hombre. Sí, yo soy hombre, soy gay, me gustan los hombres y lo del transformismo lo hago como una finalidad artística. Y Yume, cuando digo tú eres mujer, yo sé que son hombres, pero en el sentido de si se sienten mujeres. Ah, no. No, yo no. Y tú eres gay, eres... Hoy día yo vine como Yume Jime y Yume Jime es la princesa de los sueños. Soy una princesa que vive en el reino de los sueños. Ahora, si me quieres preguntar por el niño que está detrás que se llama Pablo Pulán. ¿A Pablo Pulán? Él es un niño... ¿Un niño? ¿Cuántos años tiene Pablo Pulán? No sé, no lo conozco muy bien. Bebe 27. Bueno, el niño... Él es un joven, apuesto y... Y cuando no estás así, como Yume, cuando estás como Pablo, eres... te gustan los hombres, las mujeres... Soy un comunicador audiovisual, tengo una pareja homosexual hace mucho tiempo y tengo una vida muy común y corriente fuera del mundo del transformismo. ¿Por qué les hago esta pregunta? No es de pura copucha. Porque es requisito ser, o sea, requisito entre comillas, ¿no? ¿Gay para ser transformista? No. La respuesta es clara y es única. No. Conocemos varios transformistas heterosexuales. Que tienen esposas, algunos... Ajá. Por eso era la pregunta, ¿no? Para ir educando sobre este arte del transformismo. De hecho, el transformismo existe hace miles de años. Exactamente. Pero el término que se acuñó, lo acuñó Shakespeare, que es drag, que es dress as a girl. Y en esa época eran todos los hombres que hacían obras shakespearianas, tenían que vestirse de mujer porque a la mujer no se les dejaba entrar al teatro. Y estos hombres, muchos trataban de canalizar sus deseos homosexuales reprimidos de esa época a través de este arte, pero muchos otros eran actores heterosexuales que interpretaban papeles de mujer. Común y corriente. Hombres que estaban interpretando un papel nomás, actores. Ahora, Pablo, ¿cómo te sientes mejor, más cómoda, más feliz? ¿Como Pablo o como Yume? Es mucho más cómodo ser Pablo porque no tiene dos corsés, no tiene cinco pares de esponja, no tiene... No estoy apretado entero, no tengo tres pelucas en la cabeza, no tengo ocho pares de pestañas. Pablo es una versión mucho más cómoda, y yo me imagino. Ya, pero estoy hablando... Eso es físicamente, pero espiritualmente, en la onda, en la... No sé. Yo creo que espiritualmente uno siempre se siente más cómodo con lo que uno es realmente, no con el personaje que uno está interpretando. Yo creo que eso te lo podría responder cualquier actor que está interpretando un papel en una teleserie, te va a decir que prefiere ser... O sea, esto es nada más que un personaje. Exacto. No te da... No le das otra connotación. O sea, es un personaje que tiene connotación política, que tiene un discurso... Pero para ti, digo. Sí, para mí es un personaje que estoy interpretando. Y tú, Laura Pell... Dígame. Eso, la misma. La misma pregunta. Sí. Así cuando andas, por ejemplo, como estás ahora, con un polerón, el pañuelo, en fin, ¿no te sientes un poco desnudo? Para nada. Lo que pasa es que, de hecho, para mí, efectivamente, también es un personaje. Yo no me siento mujer, yo simplemente lo hago con una finalidad artística, y además considero que también es... The Switch es una tremenda plataforma para poder mostrar esta expresión artística que estuvo reprimida mucho tiempo. Pero, pero, este... ¿Te sientes igual bien así? Ah, sí, sí. Yo soy feliz de Andrés. Ya. Y también soy feliz de Laura Pell. Oiga. Cecilia, igual es bueno aclarar que hay siempre... Yo creo que hay muchos transformistas que dentro de su personaje ellos se sienten más cómodos como su personaje. O tal vez se sienten, de repente, más atractivos como su personaje. O más llamativos como su personaje. Y eso también es otra manera de explorar la sexualidad dentro de la homosexualidad, creo yo. Ahora, aclarar que transformista no es lo mismo que travesti. No. No, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, nosotros valóricamente relacionamos al travesti con un comercio sexual. Exacto. Cosa que el transformista no realiza. El transformista no vende su cuerpo, vende su show. Pero, si vamos al origen de la palabra travesti, que es el travestismo que un hombre es tío y mujer, todos somos travesti. Exacto. En el estricto rigor. Bueno, conozcamos un poquito más a Pablo Pulán, a Andrés Saez o, si quieren, Yume Jime, Laura Bell. Dos de los participantes de este docu-reality que se llama The Suite, que es el mundo de los transformistas. Pero, a ver, Pablo nació en Francia, en Burdeos. A los dos años llegó a Chile. Dice que ya llegó hablando francés. Increíble. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Y llegó a Chile a los dos años, que es súper dotado, porque a los tres años y medio ya sabía leer y escribir. En fin. Hijo de exiliados. Sí. Así es. Cuenta un poquito de esa historia. ¿Cuánto te marca? No sé si me marca a mí como políticamente. Yo nací en el 88, allá en Francia. Pero sí yo creo que mis padres vieron la posibilidad de criar a su hijo en otro ambiente y decidieron... Que yo naciera en otro país y que no naciera acá bajo el régimen que estábamos viviendo. ¿Pero qué más? ¿Qué más te aportó esa cultura? ¿Heredar un poco la cultura francesa? Yo creo que cuando era muy pequeño siempre me sentí muy dividido entre las dos culturas. Porque mi padre siguió viviendo en Francia, mi madre aquí en Chile conmigo. Y siempre sentí una división donde no encontraba bien mi identidad hasta que decidí definir mi identidad como... Como algo que es más plástico a algo que te une a un lugar, a una región concisa. O sea, yo siento que también gracias al arte uno también puede llegar y comunicar a muchos lugares. Y en el fondo te hace tener una conciencia de mundo más que de región. Ahora, tú vuelves a Chile a los dos años con tu mamá. Tu papá se queda en Francia. O sea, se separan. Cuando llegas a Chile, ¿a dónde viven? ¿En Santiago? Sí. Ya, y qué... La peluca, la peluca de plástico. Ya, sí. ¿Y qué tipo de niñez tuviste? Una niñez común y corriente, yo creo, como la de cualquier. Iba al colegio, me gustaba dibujar mucho, me gustaba mucho leer, estudiar. Era muy estudioso, muy Mateo. Ya, y tú, Andrés, Laura Bell, él dice que es de Santiago, ¿no es cierto? Él es actor, cantante, recordemos que has estado en programas, en comedias musicales como Chicago, como Mary Poppins, también en Rojo, en Amor Sin Banderas de Canal 13. Bueno, y es del barrio, es de nuestro barrio. Sí. Vivió desde niño en Esperanza con Agustina, después fue al Liceo Amunati. Sí, estos son mis barrios. Qué maravilloso barrio. Me encanta, me encanta. ¿Por qué te fuiste del barrio? Porque ya llegó el momento de emigrar y salir del nido de papá, así que decidí, me fui hace poco, la verdad, me fui, me independizé hace muy poquito. Ahora, ¿cómo fue tu niñez? Tuve una niñez bastante regaloneada, era el regalón de mi abuela, Navidad, no, yo tengo recuerdos maravillosos de mi infancia, ya después pasaba un poquito más grande la adolescencia, tuve una etapa más complicada por el hecho de estar descubriendo mi homosexualidad. ¿Bulling? Muchísimo, muchísimo. Tengo historias... ¿Como cuál? Cuando estaba en uno de los colegios, por ejemplo... ¿En cuál? En un internado. ¿Cuál? El INBA. El INBA. El INBA. Llego a la sala de clases, me siento y todo, porque aparte que yo siempre lo he dicho, yo era gordo y gay, entonces era el PAC. El PAC del bullying. Era el PAC. Busquen, busquen cómo atacar a la pobre Laurita. Exacto, entonces me senté y saltó toda la sala de clase, incluyendo el profesor. ¿Cómo saltó? Yo me senté así como... Como la broma de cabrón de niño. Que uno se sentía, el gordo se sentaba y todo saltaba. Ya. Saltó hasta el profesor. Me ponían, también me pusieron una vez agujas en el asiento. Entonces yo me senté y obviamente me enterré las agujas. No, pasé muchas cosas. Todo por la condición de gordo y de gay, dice. Así es. Entonces llegó el momento... Llegó ya después... ¿Y eso todavía no habías... ¿Ni tú mismo te habías asumido como gay? Yo ya tenía una idea, claramente. Sí, ya, ok. Pero estamos hablando de los 12 años y eso a los 12 años te marca un poquito. Luego salí de ese colegio y me fui a otro, gracias a Dios, en donde ya las cosas empezaron a cambiar. Y ahí llegué al Liceo Amonategui donde tuve amigas por primera vez y empecé a sentirme un poquito más libre, un poquito más... Ya yo decía, no tengo que reprimirme tanto entre puros hombres, sino que aquí ya puedo ser un poquito más... ¿Quién soy? Y creo que los mejores años de mi vida los paso en el Liceo Amonategui. Y ahí hice amigas que tengo hasta el día de hoy, salí hace casi 10 años del Liceo ya. Y en tu caso, Pablo Pulán, Yume, ¿te tocó vivir así episodios como los de Andrés? Yo creo que... ¿En qué colegio estabas tú? Yo estuve en dos colegios, en el San Ignacio, que también es de puro hombre, hasta séptimo, y después en el hispanoamericano, que es mixto. Yo creo que uno siempre está... ¿En el San Ignacio? Sí, de aquí a Alonso Valle, muy cerca. Sí. Yo creo que uno siempre está expuesto a situaciones de bullying, pero yo siempre tenía la personalidad muy fuerte. Y frente a cualquier tipo de bullying yo siempre respondí, siempre. Entonces, por ejemplo, cuando yo era chico, mis compañeros en el San Ignacio me decían Mina, que yo era la Mina. Ahora me ven, yo creo que me encuentran aún más Mina, para que me estén viendo por el streaming. Y a mí me enojaba un poco, me decían Mina, porque yo me pintaba... Yo no me pintaba, me echaba mantequilla cacao cuando se me partían los labios. Y me decían que yo andaba con Ruchi, que era una Mina. Y cada vez que me decían eso, yo me agarraba combo. No me importaba, yo decía, bueno, si aquí me... Si me van a empezar a atacar, yo tengo que atacar de vuelta, porque si los dejo pasar, van a empezar a agarrarme aquí hasta el final. Y así siempre me atuve a la raíz, yo creo, al bullying. Solamente con mi personalidad fuerte. O sea, ¿no te afectó emocionalmente, psicológicamente? No, y de hecho, en ese colegio, a los 13 años, me vestí por primera vez de mujer en un escenario. En el segundo lugar. ¿Y cantabas como un Britney Spears? No, en ese entonces era solamente había que hacer un lip, si no nos estaban a cantar. Pero sí la podía imitar. A ver, vamos a escuchar un poquito de audio del programa. ¡Ay, qué bonito! El programa que ya le ha ganado dos veces a MasterChef. A MasterChef, que se ha encontrado. Sí, está todo picado con Cliff Card. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Escuchemos primero a Laura Bell. A ver. Qué hermoso escuchar, Laura. ¿Qué hermoso escuchar, Laura? No necesitaba a nadie. Y hacer un amor fue solo para divertirme. Los días son, Laura. Los días son, Laura. Los días son, Laura. Don't wanna be all by myself And all Precioso canto Qué lindo la labra Y me dice, estaba enfermo la garganta Estaba con bronquite ese día Es que la labra tiene un súper buen oído Entonces escucha todas las pifias De todos, de ella, de todos No, de hecho aquí viene Eso fue el terror Don't wanna be all by myself And I'm out Ahí salió el buru buru al final Salió Reggio No quiero que escuchemos el mío después de Laura Bell No después de la Laura Pero puedes reivindicarte ¿Qué, ahorita? Claro A ver, hoy día no tienes bronquite No, pero estoy recién despertando Me hicieron madrugar, Cecilia Solo por ti madrugué Gracias Gracias When I was young I never needed anyone And making love was just for fun Those days are gone All by myself All by myself Don't wanna be all by myself Anymore Reggio 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 Gracias, gracias Laura Muchas gracias Oye, es sensual, ¿eh? Sí, pues Súper sensual Sí, es una voz sensual Muy sensual tu voz Gracias Ahora vamos a escuchar a Yume Después de Laura, eso no es justo No es justo ¿Cómo que no es justo? Además, esto es puré de papa Me encanta, me encanta, me encanta Oye, mi vida Yo te quiero pedir Puré de papa No me dejes unir Salir y piensan Que con libertad Todos los besos que me tienes que dar Dame Y la pureza Dame 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 Oye, mi vida Te quisiera Dame Dame Como si fueras un sabroso mujer Acaríciate Escríme Serte Aunque los dos queremos Nosotros de amor Dame 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 Y puré de papa Dame 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 besos Dame Nene Dame 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 tu cariño Dame 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 Besos de amor El dúo acá De Yume y Laura Es que la Laura se sabe De todas las segundas voces De puré de papas Porque estamos montando ahora Un show musical juntos Así es Y cantamos el puré Aunque no lo creas Fue a raíz de puré de papas Así Así es Estamos montando un espectáculo Que se llama Las maravillosas maravillas Que es un cuarteto musical En donde estamos con Dos participantes más De The Switch Que es Luz Violeta Y La Yossi Perdón Carmen Gloria Carmen Gloria Estamos con Carmen Gloria Luz Violeta Yume Hime Y Laura Bell En este cuarteto musical Que lo que pretende Es rescatar un poquito La música de los años 50 De finales de los 50 Y de la nueva ola chilena Y entre las canciones Que tenemos Está La Gotita La Gotita El Puré de Papa El Puré de Papa Caprichito Stupid Cupid Lollipop Tenemos un repertorio Bienvenido amor Bienvenido amor Tenemos un repertorio De música De los años 50 y 60 Y es un espectáculo Muy sano Donde se fusiona La actuación El humor El stand up La música El canto Y cantamos En armonías De cuatro voces Que no ha sido sencillo sacar Pero sale Pero sale Que es lo importante Es lo importante Así que estamos súper contentos Hace poco cantamos En el matrimonio De Nicanor Bravo Le mandamos un besito Nos dejó ahí Hacer nuestro estreno En sociedad Y cantamos las cuatro Con unos actuandos Cincuenteros hermosos Por ejemplo Nos escribe Atrás de Twitter Fabián Videla Y dice ¿Qué aporte va a dar A la cultura Un transformista? Que los niños Lo vean Y crean que es normal Vestirse de mujer Es anormal ¿Para ti es anormal Cecilia vestirte mujer Todos los días? No A mí no me No me responde a mí Yo no soy Fabián Pero para mí El vestirse de mujer Tanto hombre como mujer Yo no le veo la normalidad Punto uno Punto dos Desde el aporte a la cultura Yo creo que nosotros Estamos haciendo Un aporte cultural Mucho mayor Que muchos de los De los programas Que están ahora en pantalla Que nos están mostrando Más allá de talento O producciones extranjeras Nosotros estamos mostrando Un talento local Nosotros nos presentamos En lugares Donde pueden ir a vernos cantar Nos pueden ver bailar Y Pero el ser transformista Esto de pensar Que van a Los niños van a creer Que es normal Que etcétera Yo le tengo una respuesta A Fabián A ver vamos Si él ve a un actor Maquillado de payaso Y un niño lo ve ¿Le va a decir que es anormal Que el actor esté maquillado De payaso? Eso Para ti Fabián Piénsalo Un abrazo gigante Piénsalo todo el día Fabián Un abrazo gigante Bueno yo tomo Este mensaje Porque seguramente Hay muchas personas Que pueden estar Preguntándose Lo mismo ¿Cuánto te demoras Yume En transformarte? Mejor dicho Pablo ¿Cuánto te demoras En transformarte En Yume? Depende Eso puede ser Entre Si me apuran En 45 minutos O una hora Puedo hacerme la cara De Yume Con mucha rapidez Pero si tengo mi tiempo Y creo que quede todo Muy pulcro Como el día de hoy Yo creo que una hora y media Dos horas Estoy bien Una hora y media Yo creo que es mi ideal Si Porque hay que pensar Que claro No se termina de hacer la cara Pero hay que hacer un pelo Hay que hacer El vestuario ¿Se pegan las pestañas? Con un pegamento de pestañas Un pegamento especial Se pega Hay varias marcas Yo no voy a nombrar Porque no soy auspiciador De ninguna Pero es un pegamento Es un liquidillo Y uno pasa la pestaña Pero pesan esas pestañas ¿Te cansa? No me cansa Pero si pesan Porque tengo Pero es un alivio sacársela Si Tengo varios pares de pestañas Siempre en mis ojos Muéstrame las manos No te hiciste las uñas Yume No porque el día viene con guantes Es que hay No yo no tampoco Hay dos reglas Uno se hace las uñas Y anda sin guantes Y uno anda con guantes Uno puede no hacerse las uñas ¿Te depilas? No ¿Cómo tapas los pelitos Las de acá de las cejas? Las borro con una técnica especial Que yo tengo Soy una de las pocas niñas De Switch Que yo me borro las cejas Por completo de hombres Para inventarme cejas de mujer Porque a mí no me gusta Parecerme de hombre a mujer Ni de mujer a hombre Yo creo que no me parezco De Andrés y de Laura Igual tenés poquitas cejas de hombre Yo tengo unas cejas muy gruesas Me borro la mitad ¿Te depilas? Claro No me borro Me la borro también Con una técnica Con la técnica del pegamento en barra Ok Me borro la ceja de acá Y me dibujo el resto de la ceja Igual que Nicol Gotie Que también hace lo mismo Igual que Nicol Gotie Igual que la mayoría De los transformistas Que se borran la mitad Que se borran la mitad Exacto Bueno en todo caso Vamos al tema del rating Y la pelea con este ¡Qué entretenido! ¿Qué pasó ahí? ¡Qué entretenido! A ver, tú tendrás la cita Del señor Carpentier Sí, la voy a encontrar Es muy parecida A lo que acaba de decir Fabián A lo que acaba de decir Fabián De hecho Es de esa corriente de pensamiento Que no era Porque Luego que Carpentier opinara Que el programa de Transformemos No aportaba en la televisión Los protagonistas de Switch Le respondieron en primer plano ¿Ah, fueron en primer plano? ¿Y a nosotros? No, nosotros no Fueron tres compañeros Que fue Arianda Sodí Fernanda Brown Y Stephanie Fox La Botota Bueno, pero El asunto ¿Y por qué tanto historia Con Carpentier? Porque tengo entendido Que él dijo Que lo mismo que opinaba Fabián Que no éramos un aporte cultural Y que a él no le gustaba La televisión cebolla Esas fueron las dos citas Que más me quedaron en la cabeza Y obviamente Él dijo Que a él le podía interesar Un programa de Transformistas Claro Y con eso pasó a llevar A los dos millones de personas Que es la audiencia promedio De Switch Los pasó a llevar A toda esa gente Con ese comentario Porque en el fondo Él no está respetando Como que otras personas Tengan gustos diferentes a él Que también se ve un poco En el programa La gente que tiene gusto Diferente a sabores Y cocina Frente a Chris También le va mal Es una persona Un poco intolerante Frente a la gente Que piensa distinta a él Bueno Ese es el Como te quiero Si es verdad Son divertidos ustedes ¿Qué va a pasar? Primero ¿Cómo los encontraron En el casting? Fue un arduo casting Sí, pero ¿Cómo te encontraron a ti? A mí me encontraron Cantando canciones de Disney En internet Y encontraron mi programa web Que se llama El sueño de Yume Tengo otro programa web Que se llama Cocinando con Petra y Yume Y estos programas web Siempre los estaba tirando al aire Y entre medio también Yo cantaba Y así se hicieron cuenta Que yo podía cantar en vivo Y me empezaron a A llamar Oye Andrés ¿Tú crees que puede cantar? O sea Por favor Obvio Aparte que tiene una voz Tan especial y tan distinta Muy distinta Muy distinta Muy distinta ¿Qué otra canción haces Yume? Muchas canciones Una, una, una ¿Me quieres Sailor Moon? ¿Me quieres tirar la pista? Sí Ya, tírenme la pista A Sailor Moon Y yo se las canto en vivo No, no tengo pista A Sailor Moon Pero algo, cualquier cosa En español A ver ¿Algo en español? Sí ¿Pero si Sailor Moon En español? Ah, Sailor Moon Cántela Perdona si no puedo ser sincera Si hoy en mis sueños Te lo confieso Mil pensamientos giran En mi mente Cortocircuito Me causarán Tiene una voz Muy especial Muy especial Soy una princesa Y tiene voz de mujer No como una Ese de Disney Que cantes algo de Disney Algo de Disney Sí Y esta canción se llama Al compás de mi canción De Encantado Vengan a cantar Al compás Tan feliz Que tiene mi canción Vocesitas llenas De ilusión Limpien con esmero Y con disciplina El cochambre en la cocina Con su ritmo Y son Muy divertido Bueno ¿Y qué va a pasar? ¿Y a ti cómo te encontraron? Con esto vamos cerrando Sí, ya, ya, ya Sí, ya, ya, ya Sí, 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 sí A mí me contaron a través del programa Amor sin bandera Ahí me conocieron Y dijeron Algo tiene este niño Así que me llevaron Y aparte que yo Te levantó la grúa televisiva O sea, yo la verdad Para resumirlo Yo empecé a hacer transformismo Por el teatro Yo no hacía transformismo En discotec ni nada De hecho La primera vez Que así como En un musical grande Fue en Chicago Donde decía Mary Sunshine Que tú lo fuiste a ver Sí Mira Y de ahí empezó todo La verdad fue mera casualidad Y ahora estoy acá también de casualidad ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué es qué? Así era un poco estar grabando The Switch Moment Estar como cualquier día Y no saber si eres hombre o mujer Si es de día, si es de noche Martes, jueves ¿Qué es esto? Bueno, después de The Switch Ya son famosos Supongo que esto ya es el trampolín Para una gran carrera ¿Así se imaginan? No sé Pero igual ahora tenemos varios proyectos Yo por ejemplo estoy con Luz Violeta En Radio Enjub Que es otra radio online Tenemos un programa Todos los lunes a las 4 Que se llama Agase la Luz Hashtag Agase la Luz Estamos con el proyecto musical De las Maravillosas Maravillas Hashtag Maravillosas Maravillas Maravillosas Maravillas Tenemos otro proyecto Con otras chicas Que es una revista O sea que ahora El momento es agarrar Toda esta publicidad Y todo este momento Y nosotros convertirlo en algo más Es aprovechar La oportunidad y la pantalla Que estamos teniendo Que no es lo mismo Que aprovecharse De las oportunidades Exacto Con esa frase cerramos Laura Bell Andrés Saez Muchísimas gracias Gracias a ti Cecilia Gracias a Pablo Pulán Que es Yumejime Gracias por haberte Transformado para nosotros Muchas gracias Cecilia Por invitarme Y ya saben Estamos a través de streaming Pero también quienes No lo han podido ver ahora Después en cooperativa.cl Ahí va a estar el video Ah, me encantó Ya, que les vaya muy bien Besitos bellos seres de luz Un beso a todos Mucha luz Bye Bye